La Virgen se está peinando Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Y va caminando solita Y nos lleva pa' compañía Que el niño de su manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el agua por ver a Dios nacer